Bueno, yo creo que hasta ahora no cae duda que mañana es el partido más importante de la temporada, sin duda. Después sí, será el siguiente y después el siguiente, pero mañana pasan bastantes opciones de poder conseguir el objetivo si lo sacamos. ¿Es un partido decisivo? No lo sé, ya me lo habéis preguntado otra vez, no lo sé. Los finales de liga son totalmente inesperados y no puedes predecir los resultados que puedan haber. Yo creo que fue un dato el año pasado, ya lo dije creo en otra rueda de prensa en Granada, que creo que ganó los últimos cuatro partidos. No sé cuánto ganó, sacó mucha puntuación al final y está desahuciado y al final se salvó. Yo creo que ahora estamos cuatro equipos, un poco el rayo se ha despegado, cuatro equipos, una liga de cinco partidos, que no la vamos a jugar y que estamos cuatro equipos en dos puntos. Entonces, pero bueno, no sé cuál puede ser la puntuación porque yo creo que hay enfrentamientos entre nosotros, hay enfrentamientos de equipos con equipos que están peleando por el título de liga. Yo creo que nosotros tenemos que enfrentarnos contra el Getafe, tenemos que enfrentarnos contra el Barça por dos objetivos, pero bueno, todo pasa por mañana ganar o si sale mal no perder. Lo que no queda duda es que si mañana perdemos, pues perderíamos muchísimas opciones. Pues a mí me parece muy negativo ese dato, sabía que me lo ibas a preguntar, me parece negativísimo porque algún partido ganará. Bueno, esperemos que no sea mañana. Me parece un equipo con una plantilla extraordinaria, un equipo que está haciendo una grandísima temporada, que está en tres frentes y que está en los puestos de arriba en la clasificación en Liga, en Europa League y después en semifinales de Europa League con opciones de otra de volver a ganar ese título, que es increíble, y en una final de Copa. O sea, que yo creo que está haciendo una grandísima temporada, creo que con un entrenador extraordinario y que es un equipo muy difícil a nivel táctico, a nivel técnico y a nivel físico. Es un equipo muy físico, muy físico. Y bueno, tenemos que jugar un gran partido para ganar mañana. Digo que ahora estamos en total, el Rayo acabo de decir que se ha despegado un poco, pero bueno, está a cinco puntos nuestros a falta de quince. Y con el gola verás, hombre, se ha despegado un poco, pero nunca se sabe. Igual la próxima jornada el Rayo no puntúa y nosotros ganamos y se mete otra vez ahí. Pero bueno, que no hay duda que el Rayo ha pegado un pequeño pasito esta jornada ganando al Villarreal. Que los calendarios, yo ya he dicho muchas veces, los calendarios, si dices, haces dos jornadas al Valencia, que parecía que tal, que estaba desahuciado y ha ganado al Sevilla, al Barça. O sea, esto de los calendarios, equipo fácil, equipo difícil, yo no, esto no me creo nada. Por eso te digo que cada partido es un mundo distinto y cualquier partido puede ganarlo cualquiera por la tensión que hay, incluso el Barcelona ahora falla. ¿Quién pensaba que iba a fallar el Barcelona? Pues hasta el Barcelona falla, ¿no? O sea, que evidentemente la tensión y la presión pues está para todos los equipos. Sí, sí he creído conveniente hacer un poco, bueno, fuerza de grupo, venir todos, lo he consultado con mis futbolistas. Yo creo que están de acuerdo, yo creo que es una buena medida para estar todos unidos. Bueno, que no hace falta hacer esto para estar unidos, pero creo que está bien que me hagamos todos, que veamos el partido todos, ¿no? Que estemos partícipes todos de una final, que mañana es una final, no cae duda. Bueno, evidentemente mañana nos podemos enfrentar a un equipo que puedan poner ellos 8 o 9 futbolistas nuevos o 11 y nosotros pues vamos a tener muchos futbolistas de los que hayan jugado el sábado. O sea, que evidentemente físicamente nos va a costar, pero bueno, hay que dar el 200%. No nos queda otro remedio, habrá que darlo todo. Sabemos lo que nos jugamos, los chavales saben lo que se juega, llevan todo el año dándolo todo y mañana será un partido más que lo den todo. A partir de ahí se puede dar un resultado u otro. Bien, ha entrenado bien. En principio me preocupaba más Lora por el hecho de un golpe, que era un golpe importante el otro día, pero bueno, bien, he hablado con él y ha entrenado bien, sin molestias, o sea que perfecto para mañana. Dani está mejor, está mejor. Sí, está mejor que semanas atrás. Ha entrenado mejor, lleva un par de semanas con menos dolor. Y bueno, es importante. También ha habido una... Bueno, el otro día no ha participado, que iba a participar, pero bueno, era uno de los cambios previstos. Se volvió al partido, pero bueno, nos trastocó un poco la lesión de Lora, que no entraba dentro de los planes en cuanto a cambiar a un futbolista. Pero bueno, está mejor, está mejor, está mejor que hace un par de semanas. Jalilovic, si no ha jugado es porque ha entrenado mal. Yo aquí no regalo nada a nadie. Yo pongo a los futbolistas que mejor entrenan y que mejor aportan. Para mí no ha entrenado bien durante estas semanas, por eso no lo he puesto. Mañana pues tiene opciones de jugar, como otros compañeros, pero yo es que no es que sea un tema de calidad o no calidad. Yo creo que este equipo tiene el trabajo, tiene la predisposición, hay que correr todo el mundo y hay que entrenar todo el mundo a tope. Yo he considerado que Jalilovic en estos partidos no ha sido así y por eso no lo he puesto. He considerado que otros compañeros jueguen. Pero el otro día sí ha estado bastante mejor, ha estado más preocupado en el aspecto defensivo y ha estado bien. El otro día, el segundo tiempo, jugó bien. No, el Sevilla me preocupa a todos, Juan. Si no juega Llorente, jugará Gameiro. Yo creo que tiene potencial. Son dos futbolistas distintos. Si juega Llorente sabemos que es un futbolista de juego aéreo, de difícil robarle el balón en el juego de espaldas. Si Gameiro es un futbolista más que de ruptura, evidentemente yo creo que son dos jugadores muy buenos. Muy buenos, pero sí que es cierto que Llorente, sobre todo en el juego aéreo, es potente y ya nos lo demostró allí, que es muy difícil anticiparte. Y es un futbolista que hay que tener mucho cuidado. Se lo preguntó por las lipotimias, prácticamente. ¿Por las lipotimias? Ah, hostia, no te entendía. No, no, no. Yo creo que Llorente es un futbolista muy bueno, que ha estado en el Atleti, en la Juve, ahora en el Sevilla creo que es un futbolista en la selección. Que es un futbolista que ha sido muy importante en España y yo creo que es un futbolista que tenemos que tener cuidado. Bien, yo creo que ya sé que he recibido muchas críticas por parte vuestra por la alineación del primer tiempo, pero nosotros miramos y analizamos los partidos de los rivales. Entonces yo pongo a Guerrero para hacer un desgaste en el primer tiempo por la presión para tapar a Roque Mesa. Porque analizamos los partidos, ya sé que hemos tirado el primer tiempo. Me da mucha risa eso. Pero entonces por eso ponemos a Guerrero, porque sé que me va a tapar. Lo que no contamos es encajar un gol en el minuto dos, evidentemente, trazoca los planes, pero eso no entra en que tiremos el partido. Este equipo nunca tira el partido, en la puñetera vida. Tira los partidos, salen a morir. Y si veis el reportaje del día después, veis cómo está el equipo antes de salir a jugar la tensión y la predisposición que tiene. Entonces es muy fácil poner cosas, o que si no acierto en la alineación, muy fácil escribir sin saber... Porque si ahora os pregunto a lo mejor cómo juegan Las Palmas, no me sabéis ni el sistema. Entonces es muy... Por eso pongo a Guerrero, para tapar a Roque Mesa en la salida de balón. Seguirá a ser un complemento perfecto para Toni en ese sentido. Y el partido del otro día era un partido de desgaste. A mí me hace gracia escuchar también que en Las Palmas no se juega nada. Las Palmas si queda un puesto por encima cobra 400.000 euros. De la Liga. Y si veis aquí que ese tiempo ha estado al lado del banquillo, cómo celebra el primer gol, veis que en Las Palmas iba a tope. Entonces me hace gracia. Jugamos contra un equipo que es tercero en la Liga y que llevaba un partido perdido de los últimos siete. Y bueno, jugamos contra un equipo que no se puso predisposición para ganarnos. Menos mal. Si llegamos a haber jugado contra yo qué sé, contra un equipo de tercera división, pues las hostias que nos hubiesen empezado hubiesen sido terribles. El vídeo es muy real. El vídeo es muy real de lo que es este equipo, de la predisposición de este equipo, de lo que es este equipo. Me parece un vídeo, la verdad, que muy significativo y muy bueno. Muy bueno de lo que es este equipo y de la tensión que vive este equipo. Y al final es que nos llevamos jugando desde el principio de temporada. Desde el principio de temporada. Y la predisposición. Este grupo me siento súper orgulloso de este equipo. Súper orgulloso. Y a mí lo que me fastidia es que desde fuera digan que se sienten orgullosos del equipo que entreno. Desde fuera. Aquí no preparamos los partidos, tiramos primeras partes, perdemos partidos. Bueno, no pasa nada. Nosotros estamos súper unidos. Súper unidos. Súper unidos. Desde fuera yo voy afuera. Lo he dicho mil veces. Todos los entrenadores, todos los equipos valoran lo que es este equipo. Todos. Todos. Y vuelvo a repetir. Nadie se acuerda de que este mismo equipo el año pasado era para bajar a segunda B o mantener la categoría. Ahora somos todos muy buenos. Bueno, pues esto es este equipo. Está peleando para mantener en primera división. A falta de cinco jornadas. Yo no sé si conseguiremos el objetivo. Pero me siento súper orgulloso de estos futbolistas. Súper orgulloso. Súper orgulloso. Y que Sanabria falle un gol claro. Es que tenemos presión. Es que todavía no lo falla Piqué. Piqué falla un gol clarísimo. Y Neymar y Messi. ¿No nos va a fallar Toni Sanabria? Pues claro que nos va a fallar Toni Sanabria a un crío de 19 años. Y con esto ya sé. Bueno, ya diréis. Sí, no valoro a mis futbolistas. Los valoro la hostia a mis futbolistas. No os podéis ni imaginar lo que los valoro. Pero ahí. Saben ellos lo que les valoro. Pero yo creo que sería... Voy a decir la palabra que nos va a gustar. Un milagro. Mucho más difícil que el año pasado. Con las desventajas que hemos tenido. Pero bueno, somos la hostia. Tenemos que tener 50 puntos, 60 y pico, 70. Pues nada, tenemos 70 puntos. Me parece un milagro. Un milagro. Yo hubiese firmado estar en esta situación. Yo hablo con toda la gente. Y es increíble. Toda la gente dice que este equipo tenía que estar descendido en enero. Pues aquí estamos peleando. A pesar de que, bueno, vosotros digáis que no es así. Me da igual. Que tenemos la hostia. Que somos la de Dios. Me parece muy bien. Yo saben los futbolistas lo que opinan. Y lo que opino yo de ellos. Nada más. Este grupo es una maravilla. Pero, amigo. El vídeo del día después. Pablín. Así. Al salir. Todos con tensión. Son niños. Son niños muchos de ellos. La mayoría han debutado este año en primera división. Han debutado este año en primera división. Y estamos ahí en la pelea. Ahí en la pelea. Pero bueno. A mí me gusta que me valoren más fuera. Y a este grupo. Yo sí. Yo eso creo, sí. Gracias.